¡Suscríbete al canal! Si bienes al canal voy a empezar poniéndome un corrector en el párpado móvil para que así las sombras pigmenten y también tengan más duración en el ojo. Así que voy a estar utilizando hoy día la paleta de Lansi Nocturne and Shadow y voy a estar tomando este color anaranjadito como sombra de transición con una brocha de difuminar de la marca Do Color. Es la de la colección Fantasía. El link de la paleta de Lansi estaré dejando aquí abajito en la cajita de información para las que gusten comprar. Y luego estaré utilizando esta sombra de aquí, es como un ladrillo oscuro y voy a estar poniéndolo como profundidad con una brocha de difuminar pero un poco más pequeña y redonda. También de la marca Do Color de la colección de Fantasía. Tómense su tiempo para difuminar, no es tan rapidito como parece en el video, yo me tomo mi tiempo para difuminar y así salga muy bonito. Luego voy a estar tomando la sombra marrón y con una brocha plana, no sintética sino de esas peluditas pero planas, voy a estar colocándolo en el párpado móvil. Luego que mochitas voy a agarrar la brocha que estuve colocando en la sombra ladrillo oscuro y voy a empezar a difuminar en esa zona para que así salga bien bonito el difuminado. Y poco a poco estaré poniendo sombra marrón y difuminando a la vez. Luego voy a coger una toallita desmaquillante y voy a hacer, voy a limpiar en esa parte ya que no me puse cinta, es una manera también de hacerlo como ustedes quieran con cinta o con una toallita desmaquillante, queda de la misma manera. Luego voy a delinearme mi ojito con un delineador estos de plumón de la marca Cezanne. Ahora voy a utilizar las Kimo Lashes, no pueden faltar en este maquillaje ya que las ni tenemos párpado caído sí o sí tenemos que ponernos pestañas porque si no se nos ve más esa bola que tenemos en el ojo. Voy a estar utilizando la número 35 y aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link de las pestañas, los envíos son a todos los países. Como ven nomás pongo el pegamento y luego me pongo la pestaña y de ahí trato con una pinza de acomodar en la parte de adelante y luego miro un poco hacia arriba normal y empujo las pestañas para que así se vean bonitas. Y tarán, ahí están las pestañas ya listas. Como se pueden dar cuenta el lado de donde están las pestañas está mucho más bonito que en el otro lado que no tengo pestañas ya que se nota más mi párpado bola. Y bueno, poniéndote pestañas esa es la forma de disimularlas. Luego estaré tomando la sombra naranjadita para la parte inferior de mi ojo y luego la sombra marrón para la parte inferior también. Pero agarré una brochita bien pequeñita para poner y no queden como mapache y se le riegue toda la sombra hacia abajo. Así que con mucho cuidado. Luego voy a tomar la sombra negra para dar un poquito más de profundidad en la parte inferior de mi ojo. Ahora voy a estar aplicando mi máscara de Maybelline Lacionista y en la parte... ¡Ah! Me olvidaba. No se olviden poner, antes de poner sus pestañas postizas, máscara de pestañas chiquitas. Para que no malogren las pestañas postizas. Luego voy a estar utilizando esta paleta de BH Cosméticos. Es puras sombras satinadas con brillo, shimmer. Y voy a estar utilizando este amarillo brilloso y lo voy a poner en mi lagrimal. Y bueno, si a ustedes les gusta lo pueden hacer. Si no les gusta pueden poner un iluminador dorado o plateado. Lo normal, lo de siempre. Voy a hacer mi contorno con la paleta de Anastasia. Voy a tomar el del medio y voy a estar colocándolo. No se olviden hacerle la carita de pescadito. Y luego voy a estar poniendo iluminador de la paleta Revolución. Voy a estar poniendo el iluminador doradito. Y con una brocha pequeña en la parte de la nariz y ya una brocha grandecita en la parte de los pómulos. El labial que voy a utilizar es de Revolución. Se llama Echelón, como pueden ver ahí. Aquí muchachas, espero les haya gustado este maquillaje. Ya saben que las chicas que tienen párpado caído, lo mejor que pueden hacer si quieren hacerse un smokey. Es ponerse unas pestañas grandes para que así disimulen su párpado caído y se vea bonito el maquillaje. Porque si no, se ve como que la bola muy salida y pues no se mira bonito. Así como ven aquí, los ojos me han cambiado bastante poniéndome las pestañas. Y bueno aquí muchachas, les mando muchos besos y muchas bendiciones. Y ya nos vemos hasta un próximo video. Si eres nueva, no te olvides suscribirte al canal y activar tu campanita. Y seguirme en Instagram, no se olviden. Chaito. Gracias.